La pandemia está lejos de haber terminado. De hecho, hemos visto un incremento en el número de casos esta semana y, desgraciadamente, estamos viendo entre 60 y 70 mil muertes por semana. Así que definitivamente seguimos en medio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que los contagios a nivel global han empezado a aumentar la semana pasada, después de un mes de tendencia a la baja. El organismo internacional afirma que varios factores han contribuido a este incremento, entre ellos la eliminación o relajación de medidas de restricción social y la alta transmisibilidad de la variante Ómicron y la subvariante BA2. CGTN en español.